Buenos días, patrón. Aquí se lo traemos como nuevo. Sabes que estás en deuda conmigo, ¿verdad? Aunque aquí Félix me dice que ya no debo confiar en ti, voy a confiar. Patrón, usted sabe que yo por usted me la juego, aunque la gente malintencionada diga otra cosa. Habló Lucho. Dice que tiene una información que me puede interesar. Así que quiero que le hables, que te veas con él. ¿Será que puedo confiar en él? Pues todos los trabajos que ha hecho para nosotros están bien, ¿no? Eso sí. Bueno, pues le vas a hablar y le dices que lo quieres ver, que lo vas a ver solo, pero vas a ir con dos de mis muchachos. Te van a cuidar ahí a la distancia, lejecitos. Ya le dije que puede confiar en mí. Pero ellos no van solamente a cuidarte a ti, hombre. Te van a ayudar a que lo levantes. Yo creo que ya es hora de que lo conozca, ¿no crees? Se lo va a echar. No. No, él dice que... pues que se lo jaló la poli, que dicen que tiene nexos conmigo. Así que, pues, quiero saber qué cruzó ahí de información con la poli. Háblale. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Estás pensando. Esa me la quedo yo. No.